Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que las puedas convertir en cristal Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá si te acade la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te obre de pronto Una luz se adora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tan bien Siempre, en todos los segundos En todas las visiones Ojalá que nos pueda tocarte mis canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se olvide esa voz Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te obre de pronto Una luz se adora, un disparo de nieve Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias, gracias a todos Saludos Saludos Gracias Ahí está ransom, que la habías pedido Ahí está para que no digas que no Saludos, a todos Gracias por estar conectados ¡Nos vemos! ¡Cuídense del coronavirus! ¡Nos vemos! ¡Virus!